La Radio del Sur Antes del triunfo del boxeador venezolano Joel Finol en Río de Janeiro La Radio del Sur entrevistó al caciquito para conocer sus impresiones A continuación, sus conmovedoras declaraciones Gracias al señor, y bueno, gracias por esta nueva bendición Ahora asumiré el reto, con 19 años de edad Joel Finol en el boxeo ahora dice presente en Río de Janeiro El criollo, que el próximo 21 de septiembre cumplirá 20 años Recordó que en la última pelea para clasificar en Río Las palabras de sus compañeros Gabriel Maestre y Álvaro Ramírez Fueron inspiración para ganar Me dijeron, niño, faltas tú, no nos puedes dejar No nos puedes dejar solo, tienes que estar presente, tienes que estar con nosotros Bueno, creo que me dio una alegría y me dio más motivación Para salir con mis ganas, que siempre lo he hecho Así como sus compañeros, la familia de Joel Finol ha sido motivo para salir adelante Entre ellos, destaca su tío Evelio Finol Y su cuñado, el boxeador Edwin Elín Cabalero Ganador de títulos mundiales en la categoría Superpluma Escuchemos sus palabras para el canal de televisión Telesur Mi tío fue el primero quien, como fue boxeador también Me enseñó a lanzar golpes, me colocaba en la casa Me hacía saco con acerrinco, como se llama Luego miraba a mi cuñado peleando por los títulos que tuvo Por peleas profesionales, eso me motivó mucho El medallista olímpico agradeció el apoyo del gobierno venezolano Que encabeza el presidente Nicolás Maduro al deporte nacional Quiero darle las gracias a nuestro presidente por el apoyo que nos brindó Gracias a él, que estuvimos en Río Luchando con el corazón, con muchas ganas para lograr lo que hemos logrado Gracias a él, que estuvimos en Río Gracias a él, que estuvimos en Río